Como siempre, la verdad que hoy fue una mañana de militancia, de trabajo, de estar en la calle con la gente, llevándole nuestra propuesta. Así que contento por eso, con mucho trabajo y con muchas ganas. Diego, ¿cómo se hace para darle batalla a esto que recién me comentabas vos, que son 12 años del Frente para la Victoria acá en Cañuelas? Claramente planteando una propuesta concreta en diferentes áreas, en cada área, y a raíz de eso contraponerla y debatir con el oficialismo y con quien sea, el Cañuelas que queremos. Yo creo que Cañuelas tiene muchas posibilidades de estar mejor, de vivir mejor, y hoy hay una decisión política de que eso no pase. Tenemos una salud muy mala, con mala prestación, con buenos profesionales, pero con mala prestación, con pocos recursos. Tenemos servicios públicos deficientes, tenemos una seguridad en la cual acaba de ser descabezada la comisaría de Cañuelas totalmente por la provincia de Buenos Aires. Me parece que necesitamos de un Estado presente para poder darle a los cañuelenses una calidad de vida mejor con todo lo que eso representa y con todo lo que se puede hacer desde el Estado. ¿Cuáles son las principales problemáticas de esta ciudad? Yo creo que salud es una de las principales, si no es la principal. Me parece que nosotros tenemos que fortalecer el hospital municipal que tenemos. Vos venís de Bransen y tienes un hospital municipal que funciona mejor que el nuestro. han fortalecido las unidades sanitarias en Bransen y creo que eso hay que traerlo a Cañuelas y hay que hacerlo en Cañuelas. Creo también que hay que coordinar con el Hospital Cuenca, que es regional, y tener una buena coordinación para que nuestro paciente pueda ser derivado rápidamente estando a 10 minutos del hospital regional. Nosotros contamos con muy prestigiosos profesionales en nuestro equipo y creo que vamos a ofertar un muy buen proyecto de salud. Entonces, eso lo marcaría como uno de los principales puntos. Los servicios públicos hay que planificar y sacar a Cañuelas del abandono en el cual está. Cañuelas está estancado hace 20 años en servicios que son de pésima calidad. Lo que le han llevado al vecino han sido obras de la provincia de Buenos Aires, que hemos recibido obras como nunca antes. Le han llevado un asfalto que es una vergüenza. Y, perdón la comparación, pero todo el tiempo no puedo dejar de mirarme en algunos distritos vecinos con respecto a los servicios. Y Bransen ha hecho asfalto con cordón cuneta y con hormigón. Y Cañuelas tiró asfalto negro sobre la tierra. Me parece que es dilapidar los ingresos de los vecinos, dilapidar la plata del Estado y eso no lo podemos permitir. Entonces, me parece que salud, servicios públicos, seguridad. Y también nuestra lista, por eso el hogar nuestro es un cambio que incluye a todos, va a tratar de buscar la inclusión. A través de un instituto municipal de oficios, que tenemos planificado llevar adelante en el primer año de gestión, teniéndolo en toda la sociedad de fomento para que funcionen y que sean un lugar fundamental para la gestión que viene. Y también con el deporte y con la cultura. Tratar de incluir a los chicos. Cuanta más inclusión tengamos, cuanto más preparada esté nuestra gente en cuanto a mano de obra, los chicos dentro del deporte y fuera de la calle, menos patrulleros vamos a tener que gastar en el futuro. ¿Cuáles son los principales ítems que vas a hacer referencia en tu gestión en caso de ganar lejos? Yo creo que hay que ordenar el municipio, primero que nada, modernizarlo, ver cómo está hoy la deuda que tiene, hay que auditarlo y saber realmente cómo está el municipio de Cañuelas. Hoy no tenemos acceso a los datos. Sé que es lamentable. Vos lo escucharás, te parecerá raro. Hay muchos municipios que tienen las páginas actualizadas todo el tiempo, boletín oficial municipal, transparencia absoluta y Cañuelas no lo tiene. Y sinceramente puede parecer extraño cuando uno lo escucha afuera, pero hoy no se puede ver, por ejemplo, en Cañuelas ni siquiera el organigrama. No sabemos ni quiénes ocupan los lugares en el municipio. Entonces me parece que hay que salir de eso, ordenar el municipio y empezar a bajar a la gente una gestión concreta, propuestas concretas, hablar cara a cara con el vecino, el trabajo que venimos haciendo en la calle nosotros desde el radicalismo, poder llevarlo desde el municipio y estar cerca del vecino. Que cada sociedad de fomento en cada barrio, que cada club, sea un lugar donde un vecino tenga posibilidad de llegar y de poder hacer trámites municipales, poder tener el Estado cerca. Si logramos eso, si modernizamos el hospital, si modernizamos la gestión municipal, vamos a estar dando un paso hacia un municipio más cercano y más amigable a la gente. ¿Por qué crees que pasa esto, que me haces referencia a vos, a que no se expone nada y que no hay la transparencia suficiente dentro del municipio? Yo creo sobre todo porque el manejo de fondos ha sido discrecional. Yo creo que el Intendente ha manejado los fondos a placer, como ha querido, y a lo largo, mientras no estuvo, no hubo otro gobierno de otro color arriba, no se sabían muchas cuestiones que estamos sabiendo ahora, como que no se pagaban las cargas sociales y el municipio tiene un juicio, como que había médicos a los cuales se le pagaba cinco veces más de lo que vale una guardia. Me parece que todo eso fue saliendo a la luz con el nuevo gobierno provincial, que ha tratado de transparentar la gestión al máximo. Hemos tenido un plan más cerca eléctrico donde se fueron 30 millones de pesos y no sabemos dónde están. Entonces, para poder tener esos manejos irregulares, vos tenés que tener falta de transparencia. Con transparencia eso no se puede hacer, entonces me parece que ha ido por ese lado la cosa. ¿Qué te dice la gente en la calle o qué es lo que te pide? La gente en la calle pide salir de la situación actual, pide un cambio urgente, y nosotros hemos interpretado esa idea. Queremos interpretarla mayoritariamente. Pero lo que sí te pide la mayoría es salir y tener un cambio. Queremos ir a buscar a esa gente y decirle que se puede vivir de otra manera, que no es imposible, que hay ciudades que viven de otra manera, con mejor calidad de vida, con mejor calidad de salud, con mejor calidad de seguridad, con mejor recolección de residuos, que en Cañano no se hace. Entonces, me parece que lo que hay que interpretar hoy es la necesidad de cambio y tratar de representar a toda esa gente que está pidiendo un cambio urgente. ¿Por qué la gente debe apoyarte en estos pasos y apostar a este cambio? Bueno, primeramente que no debe apostar solo a mí, sino a todo el equipo de trabajo que venimos formando. Nosotros venimos trabajando hace 10 años en Cañuelas, desde la oposición, y creo que llegó ahora el momento de poder llegar al gobierno de Cañuelas y demostrar todo lo que venimos planteando. Pusimos de pie un partido luego de un momento difícil como el 2011, donde había un quinerismo con un poder absoluto. Después tuvimos la apertura de ir a buscar a los demás sectores políticos y también a independientes y a través de un diagnóstico certero poder generar el plan que hemos diseñado. Así que creo que tenemos un plan de gobierno que puede llegar a darle a los vecinos una mejor calidad de vida y por todo eso y por este gran equipo que se formó, creo que si la gente nos acompaña vamos a tener un Cañuelo mejor sin ningún lugar a duda. Muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes y bueno, son bienvenidos cuando quieran. Gracias. Gracias. Gracias.